Música Dime si me quieres tú, así como te quiero yo, dime si tú volverás pronto a mi corazón Deshojando yo una florcita voy por el camino para ver si me quieres tú Deshojando yo una florcita voy por el camino para ver si me quieres tú La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no Mientras llegue a su final, su se llora mi corazón La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no Mientras llegue a su final, su se llora mi corazón Música La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no Mientras llegue a su final, su se llora mi corazón La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no Mientras llegue a su final, su se llora mi corazón Música 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 Dime si me quieres tú, así como te quiero yo Dime si tú volverás pronto a mi corazón Deshojando yo una florcita voy por el camino para ver si me quieres tú Deshojando yo una florcita voy por el camino para ver si me quieres tú Música La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no Mientras llegue a su final, su se llora mi corazón La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no Mientras llegue a su final, su se llora mi corazón La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no Mientras llegue a su final, su se llora mi corazón La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no Mientras llegue a su final, su se llora mi corazón La florcita me dice que sí, la florcita me dice que no